Aries, para Aries, hoy una persona mayor se acerca a ti a pedirte ayuda y gracias a Dios vas a tener las posibilidades físicas y económicas para podérselas brindar. Eso va a cambiar la vida de la persona e incluso vas a llamar a una mujer que también te va a dar la mano. Por lo visto tiene que ver con una relación bien cercana, entonces muy pendiente de la salud de los familiares que te van a pedir ayuda y que tú a la vez también te vas a apoyar en otras personas. Para Aries también dice hay algo que está por nacer e incluso se enteran de un embarazo o un nuevo proyecto donde tú vas a estar inmiscuido. ¿Cuál es el amuleto para ti? Si eres del signo de Aries, yo te voy a decir que un lápiz lazuli para que tengas la fortaleza y la asistencia divina.